En el uso de la palabra el diputado Mario Leito. Diputado Leito, en el uso de la palabra. En el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Presidente, acabamos de vivir uno de los momentos más tristes de la historia de los argentinos. La partida casi inesperada de Diego Maradona. Las reacciones por su muerte fueron una muestra de lo que significó para el pueblo argentino, para el resto del mundo, para el ambiente del fútbol, para el deporte en general. Maradona trascendió a todo. Tuvo una carrera deportiva extraordinaria. Su fútbol, su carisma, lo convirtieron en un ídolo para todos los argentinos y argentinas. Fue reconocido unánimemente como el mejor jugador de la historia. Maradona posicionó a la Argentina en el mundo. Fue nuestro embajador deportivo. Le dio un apellido a nuestro país. Y eso será para siempre. En cualquier parte del mundo, cuando mencionamos la palabra argentina, siempre le seguirá la palabra Maradona. La gambeta y los goles de Maradona fueron para muchos la única alegría, en particular para aquellos sectores más excluidos. Diego fue siempre consecuente con sus ideas. Él, que nació en la pobreza y triunfó en la vida. Él, que pudo haberse congraciado con los más poderosos, eligió enfrentarlo porque prefirió ser amado por lo suyo. Maradona fue el humilde, el hijo de unos trabajadores, fue amor por su pueblo, fue alegría infinita y felicidad. Maradona fue la encarnación de la conciencia de clase. Esa es la significancia de Maradona. Eso es lo que él representa en el fútbol y en la vida. Maradona fue un líder entre los líderes. Maradona fue un hombre que comprometió toda su vida con la causa del pueblo. Nunca se escondió. Siempre defendió los intereses de los más necesidad y acudió en ayuda de los más humildes. Diego abrazó la causa del movimiento nacional y popular porque comprendía por su origen. Porque el peronismo fue el único movimiento político que pudo transformar la vida de los suyos, de los que más necesitan. Es por eso que el pueblo nunca olvida a quien no lo traiciona. Gracias, Diego, por tu fútbol, por tu vida. Nos hiciste inmensamente felices a millones y millones de argentinos y en el mundo entero absolutamente todo. Supiste patear y acariciar una pelota como nadie lo hizo jamás. En este difícil momento queremos acompañar a la familia por esta irreparable pérdida. Diego, te vamos a recordar y guardar nuestros corazones por siempre. Gracias, compañero Diego. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leito.